...un poco llambiones en conexión a Asturias. Hemos ido siguiendo el olor de los dulces, Marco. Y es que no te haces una idea de cómo huele el lugar donde nos encontramos esta tarde. No te puedes hacer ninguna idea, los telespectadores igual. Es un auténtico placer. Estamos hablando de Cudilleros, sí, pero estamos hablando en concreto de Oviñana. Por cierto, de un lugar en el que nos encontramos hoy, Caimilio, que tiene 91 años de historia, que se dice pronto. Además, en el sitio donde estamos ahora mismo, en el lugar donde se está impartiendo un curso de repostería, que es el segundo, repite, por lo tanto, estamos ya hablando de éxito, fue una panadería. O sea, que estamos en el lugar idóneo. Adoro García, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. ¿Qué tal? El turismo, el turismo es muy importante de Cudillero, pero estamos hablando en concreto de una localidad de Cudillero, de Oviñana, que quiere, no solo en el verano, que eso ya lo tenéis casi por castigo, me voy a decir así, pero el invierno también quiere mover cosas. Exactamente, queremos mover un poquitín desde la Asociación de Oviñana Turismo y Ocio, lo que son actividades para no solo los vecinos, sino también visitantes que están alojados en nuestras casas o gente de municipios colindantes que quieren acercarse y conocer un poquitín el pueblo y también las actividades que desarrollamos. Vamos a hablar de esas actividades, pero bueno, en concreto nos centramos en este hombre que no es ajeno a Conexión Asturias. Ya hemos estado con él en su pastelería de Busto, Cabo Busto, Jonathan González, un referente ahora mismo a nivel internacional, podemos decir, ¿no? Nacional seguro y lo tenéis aquí con vosotros. Sí, tiene una proyección muy grande este hombre, empezó con los pasteles clásicos, fue desarrollando y él lo que presenta es un pastel más fresco. Él cambia un poco el dulce y quiere enfocar un producto fresco, combinando frutas y de la zona y bueno, la verdad que el que probó sus pasteles repite y va repitiendo día tras día y bueno, en ocasiones especiales pues se va haciendo transmitir a toda la gente de alrededor. Lo hablaremos enseguida con él, pero hoy se trata del sable, ¿verdad? Lo que es la base de muchos pasteles. Este es el segundo curso que hacemos con él, repetimos esta misma edición del sable porque tuvo mucho éxito, la gente nos pedía que repitiéramos, de hecho todavía quedaron gente fuera del curso porque lo completamos rápidamente. Tenemos pensado para, de fechas próximas a San Valentín, pues hacer uno también con él de chocolates, de bombones y también pastas enfocadas al producto de San Valentín, de los enamorados. Entonces antes de febrero, o sea, antes del 14 de febrero, pues vamos a desarrollar este curso. Hoy son todo mujeres. Hola chicas, por cierto, ¿eh? Están ahí aplicadísimas. Son 15, una invitada por vosotros, por Oviñana Turismo. Hacemos sorteos en el Facebook, tenemos una página en Facebook que es Oviñana. Si nos busca la gente en el Facebook puede encontrarnos en Oviñana y ahí se van a enterar de todos los eventos que hacemos a lo largo de todo el año. Que no solo son cursos, hacemos también, por ejemplo, un festival del Pincho, ahora en febrero. El fin de semana penúltimo de febrero vamos a hacer uno del Pincho, que tiene mucho éxito. Es la tercera convocatoria que realizamos. Luego en junio realizamos el Centollo, que ese ya está consolidado rotundamente en Asturias, que la verdad que tiene mucho éxito. Y bueno, a lo largo del año hacemos otras actividades diferentes que van teniendo su éxito. Sois gente muy joven todos los que formáis la directiva de Oviñana Turismo, ¿no? Hay un poco de todo, pero la mayoría joven. Sí, tenemos una directiva y la verdad es muy involucrada. Y bueno, poco a poco vamos haciendo cosas entre todos y cada uno lo que hacemos, la clave yo creo que es que hacemos lo que nos gusta. Entonces es la clave para que salgan siempre todos los proyectos bien adelante. El que le gusta hacer una cosa, pues lo involucramos en ese proyecto. Ahora estamos trabajando en Instagram, tenemos a un chico que se nos involucró con el proyecto y vamos buscando los especialistas en cada sector. Para finalizar, nada, 30 segundos. Lo importante que es trabajar en la zona rural y hacerlo con éxito. Evidentemente Jonathan es un ejemplo, pero yo creo que lo estáis intentando seguir, ¿no? Un miércoles final de mes aquí en enero en el pueblo y tener 15 personas. Y podríamos haber tenido más, pero dispuestas al curso, yo creo que es un éxito de las actividades en el pueblo. Y todo el bar lleno viendo con eso las tuyas. Exactamente. Bueno, pues ya hemos conocido un poco Oviñana Turismo. Vamos a hablar ahora con Jonathan González y ver lo que están realizando. Ese sablé que nos apetece mucho saber. La verdad que el curso ha ido avanzando muy rápido a lo largo de la tarde. Queda poquito, pero lo suficiente como para verlo. María. Volvemos entonces en unos minutos a sufrir con los dulces y el sablé de los pasteles. Madre mía. Venga, hasta ahora. Sufriremos un curso que sirve no solo para los de casa, sino también para atraer personas turistas, como quien dice. ¿Cómo? Pues haciendo cosas ricas. Las pasteles, pero ¿qué pasteles? ¿Cómo estáis en sablé, Marco Rodríguez? Buah, está buenísimo. Nadie se va a creer que yo diga que no los hemos probado. Llevamos toda la tarde que es un poquillín de chocolate, que es un tal. Pero es que tenemos a uno de los grandes, lo volvemos a repetir. Jonathan González. Muy buenas, qué placer volver a saludarte. Encantado, ¿eh? Nosotros también, y ellas también, yo creo. Y tú con ellas, ¿eh? Sí, hombre, espero que sí, que estén contentas de lo que hicimos hoy, que aprendieran mucho. ¿Eh? Muy bien, muy bien, perfecto. Mujeres de la zona, de Cudillero, de Valdés, de Salas, me han comentado también, de Pravia, si se me olvida algún consejo que me lo digan, de Oviedo, de Gijón, vale. Y el sablé, al final, es un poco la base, ¿no? Sí, hoy vinimos con las bases de sablé, sablé bretón, es como una mezcla de galleta, pero abizcochada. Y bueno, hicimos varias elaboraciones, tres elaboraciones, y ahora vamos con el montaje, a ver si me echan una mano. No sé yo, a ver, no las veo yo muy decididas. Yo creo que es el corte de la televisión, pero tienen que hacerlo. A ver, pero primero el maestro, ¿qué vas a hacer exactamente? Mira, bueno, esta es la sablé bretón de crema de queso y gelificado de frambuesa. Es muy sencillo, tenemos la sablé bretón ya cocinada. Vamos a ponerle aquí unos puntinos de crema de queso. Esta la habéis elaborado previamente, les ha sido comentando cómo se hace. Las fui haciendo aquí, pero ya traíamos de casa la sablé ya cocinada, para no perder demasiado tiempo. Bueno, tenemos esto aquí. Vamos a poner el gelificado de frambuesa, una peztina de frambuesa para darle ese toque ácido. Ahora vamos a coger una decoración de chocolate, un momentín. Que ayuda en la cocina, como vimos en su día, en la confetería del Cabo Busto, sería esta. Esto es una decoración de chocolate blanco, con unas gotas así de chocolate, así con colorante rojo. Y ahora vamos a poner unas frutas frescas, un arándano. Sufre, ¿eh, María? Uf, sufre, sufre, sufre nuestra presentadora. ¿Cómo te lo vamos a describir? Muy bien, ya llevará alguno para mañana, ¿eh? Le tenéis que llevar alguno para allí. Bueno, ya nos tienen una docenina para mañana preparados, tranquilos en la redacción, no os sufráis. Y así, y así terminaríamos el pastel. A ver quién me ayuda. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, una voluntaria, venga, por ahí. Fantástico, esto nos gusta, sí señor, que se atrevan, además en directo. Venga, además luego se lo van a comer, ¿eh? Van a merendar. Esto es parte del curso. Mira, ven por aquí, por aquí, por el puesto de ayudante. ¿Cómo es tu nombre? Gema. Hola, Gema, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, que esto yo sé que es complicado, ¿eh? Y más en directo. Venga, vamos a ir con la manga pastelera. Por cierto, una manga pastelera que se puede fabricar casera, pero esta es profesional. Sí, bueno, esta es de usar y tirar. Y bueno, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tal? Mira. Bien, júntalo un poquito más. ¿De aquí? Sí, muy bien. ¿Pongo alguno más? Sí, sí, tienes que cubrirlo. Y estos pasteles evidentemente luego tienen salida en la pastelería, ¿no? Sí, claro, claro. Además, es lo que les comento yo a ellas, a las que están en el curso, que si no quieren hacerse el pastel tal cual, pues pueden utilizar la base sable para hacer ellas en casa de una elaboración de una tarta, como base de tarta. Pueden utilizar este cremoso de queso para rellenar un buen rasán de mantequilla o para untar con el pan, ¿sabes? Que se puede, de este recetario que traigo yo, se pueden hacer varias aplicaciones. Y que bien se aplica, y esto lo comentamos en su día también, todos estos frutos y productos que tenemos en Asturias, evidentemente el queso, pero la frambuesa, el arándano, que bien funcionan en pastelería. Sí, la verdad que sí, que además le da, a mí me gusta mucho el tema de las frutas, el tema de los ácidos, y la verdad que el arándano, la frambuesa, le aporta ese toque ácido a la crema de queso y le quedaba súper bien, yo creo. En pasteles fenomenales, ahí está poniéndole ya la base de chocolate blanco. Bueno, yo creo que lo que ha sido contando surgió su fruto, ¿eh? Sí, 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 pilló la idea, sí, sí. Muy bien, ahora la florecina y terminamos. Pues ya estaría con la flor, decorado, y no le veo yo mucha diferencia. Y no hay diferencia, no, 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 si algún día necesito a alguien, ya estás fichada para conmigo. Bueno, pues un aplauso, chicas, venga, que se ha atrevido a hacerlo en directo, fantástico. Muchísimas gracias a ella. Bueno, lo dicho, que ahora tienen que disfrutar un poco, ¿no? Sí, ahora toca lo importante, que es que lo degusten y que vean que si lo puedo hacer yo, si lo puede hacer cualquier persona en sus casas y sin ningún tipo de problema. Vamos a ello, María, la siguiente conexión. Con pasteles, seguro que unos cuantos, encima de la mesa y firmados por el maestro, Marco. Firmados por el maestro y un bullicio y una alegría porque cuando efectivamente se hace oficial el momento de la merienda, ya ves que algarabía, se abandona ese casi silencio sepulclar del momento del curso. Y este es el resultado. Pasa por favor, Antonio, compañero, y muéstrala a toda Asturias lo bien que se lo están pasando estas 15 mujeres merendando, algunas un poquito ajenas a que seguimos en directo, con el móvil, con el WhatsApp, que desde luego quema cada vez que hacemos conexión, con el maestro que tenemos ahí, Jonathan, encabezando esa merienda y con, por ejemplo, Ana, que Ana quería comentarnos, charlar un poquito con nosotros. Ana es de Gijón, Ana vive ahora en San Martín de Luña. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el curso? A ver, una valoración. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy apuntada para el siguiente. Sí, qué rápido, ¿eh? ¿Han aprendido algo que no supieran ya de antemano, los trucos del maestro? Hombre, todo. ¿Qué tiene que ver lo que yo hago en casa, lo que hace él? No tiene nada que ver. Pero lo bonito es que se le puede dar ahora aplicación en casa, ¿no? Todo esto que se ha comentado. Alguna cosa, claro, algún detalle sirve para lo que tú haces en casa. Oye, tú haces más... más sencillo que lo hace él. Bueno, pero al final son las recetas que aplica Jonathan. No hace nada que no hicieran los antepasados y las mujeres de ahora y de hace 20, 30 años, ¿no? Hombre, sí, pero... pero más complicado. Más complicado. Es un orgullo, Jonathan, ¿no? Que digan algo así. Para mí venir aquí y ver a tanta gente que admira lo que hace es la verdad que es una pasada. Y encantado ya de... con muchas ganas de volver a repetirlo. Con muchas ganas de volver a repetirlo y que venga la misma gente o diferente, pero bueno, que aprendan, que vengan con ilusión. Estamos viendo a 15 mujeres, pero en cursos anteriores hubo hombres también. Sí, sí, también. También ahora el tema de la pastelería. También se anima mucho la gente, los hombres de la casa y tal. También se animan a hacer sus postres y a intentar sorprender a las mujeres. Que bueno, enseguida haremos uno de San Valentín, que a ver si se anima alguno a sorprender a la mujer. Bueno, pues ahí queda lanzado. Bueno, ¿qué pasa? ¿No cortamos ahí un poquitín de pastel o qué? Claro, venga, a atacar. A atacar ahí, que es para vosotros. Siguen un poquitín, eh, cohibidas de momento. Bueno, pues una doce nina de estas nos tiene preparada Jonathan para la redacción mañana. Espero que llegue entera, eh. No prometo absolutamente nada. Ocho o diez los prometo, ¿vale? Venga, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todas, eh. Gracias por habernos permitido colarnos, como siempre, en este curso, curso de repostería, curso intensivo, cuatro horas durante toda la tarde. Y aquí lo dejamos por hoy. Cierra el programa con una cara amable, María, cara con la que no hemos podido comenzar, por desgracia, en el día de hoy. Pero esta es la imagen. Esta es la imagen de Asturias en directo de Conexión Asturias, contándoles que se hacen cosas y muy interesantes también en la zona rural. Hoy en Cudillero. No, Viñana, ahí les dejamos merendando. Nosotros vamos enseguida, cuando acabe el programa. Gracias a todos y a todas. Marco, hasta luego. Nos vamos.